¿Vos te das cuenta, sin conocer en profundidad a alguno de los chicos que va a jugar, cuál es el impetuoso, cuál es el que se lleva dos amarillas por partido, cuál es el que lo expulsan dentro del tablero de ajedrez? Mirá, eso... En realidad yo le pregunto también a los profes. ¿Vos te das cuenta cuál es el más chispita? Lo percibís. Pero eso ya es un tema de los entrenadores. Yo lo que veo es en la clase los dispersos, que trato... A ver, si tengo uno que es muy disperso, trato de agarrarlo y poner algo que le guste. Si no le gusta el mate en uno, bueno, hacemos ejercicio de otra cosa. O tenés el que le gusta jugar directamente. A algunos que, por ejemplo, el ejercicio no le gusta y es más competitivo. Porque ellos... A ver, otra cosa que trabajamos es el tema de la tensión. Es mucha presión jugar en boca, en todo sentido. Es mucha presión. Entonces tienen que saber cómo manejarlo eso. ¿Entendés? Por eso a veces le pongo el reloj. Y me dice, profe, pero el reloj me pone nervioso. Bueno, o sea, jugás en boca, tenés que saber jugar con presión. Digo que con este chico me estoy congelando acá. Me estoy congelando acá. ¿Sabés qué? Me hacía referencia que era de River. Y le pregunté, ¿hacen competencia entre River y Boca? Por la mitad del tablero, solo derecho, ¿eh? Claro. Escuchame, no. Te decía, hacen competencia River y Boca. Y la última competencia de ajedrez entre River y Boca la ganó River. No me digas que 3 a 1 porque me muero. No, basta de chicana, basta de chicana. Elisa, muchísimas gracias. ¿Tu campeón favorito de la historia? Y yo amo a Kasparov, Garry Kasparov, lo amo, y Miguel Tal también. Son mis dos, soy fanática de ellos dos. Hay un libro muy lindo que se llama ¿Cómo la vida imita el ajedrez? Que es de Garry Kasparov, que habla cuando se dedicó a la política. Y cómo va y viene todo el tiempo con cosas que le han ocurrido en partidas de ajedrez. Es que es así. A ver, yo por ejemplo reflejo mucho mi vida lo que es una partida de ajedrez. Ahora yo comentaba con él que me preguntaba si yo volvía a jugar y yo estoy volviendo a jugar. De hecho, ahora clasifiqué a la final del campeonato nacional femenino que seguramente se hagan Ushuaia en julio, que clasifica las olimpiadas. Y a ver, mi temperamento, yo lo que dije cuando hablé con mi entrenador es la partida más difícil que voy a tener yo es conmigo misma. O sea, tratar de mantener mi temperamento. El tema del entrenamiento, porque también... A ver, en el ajedrez se concentra también. Es un deporte como cualquier otro. También hay árbitros de ajedrez. Yo le comentaba a Alejandro acá que en el club hacemos cursos de árbitros de ajedrez. Entonces eso hay que manejarlo. El tema del temperamento hay que manejarlo constantemente. Y ese libro que vos decís es muy interesante. Yo lo tengo, me lo regalaron, lo leí. Es muy lindo y hablar mucho de la política con el ajedrez que también se refleja, ¿no? No vale toser cuando uno lo va a mover, ¿no? Mirá, hay un jugador... Vos te reís, pero hay un jugador que no lo voy a nombrar que es medio molesto, porque hay veces que... Los jugadores dicen, pero escúchame, vos lo ves que lo... O sea, él tose, pero parece que tose cuando le toca al otro. No cuando le toca a él. Es como que tiene un tip, ¿no? ¿En serio? Para molestar, para molestar. En ajedrez hay chicanas también. En ajedrez hay chicanas también. De otro estilo. O, por ejemplo, si yo estoy jugando acá, y que, por ejemplo, que se me ponga el entrenador de mi rival enfrente, así en diagonal, mirándome fijo la partida, bueno, eso genera molestia, ¿no? Sí, te desconcentra. Al rival. O el tema de la tos es que te desconcentra o un mínimo ruido cuando vos estás en un lugar muy silencioso. Como en el teatro. Y de repente, ¿qué me ha pasado? Como en el teatro que la gente... Exactamente, ahora hace poco... No para de toser. Muchas gracias. No para de toser o el celular. Sí, el celular ni hablar. Gracias a ustedes. Gracias a los dos, ¿eh? Nos vamos al corte volando.